Pues buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy JessyET, chicos hoy traigo un video un poco diferente para comentar algunas cosas Sobre que está pasando conmigo durante el juego y que quiero hacer con el canal debido a que vamos ya pronto a llegar a esos 2000 Nos faltan solamente 100 suscriptores para llegar, así que chicos, quiero pedirle la ayuda a ustedes, quiero variar un poco el canal, no solamente FreeFive, vamos a seguir trayendo noticias, vamos a estar sorteando Saben que estamos sorteando una cuenta que el video está en el canal, te voy a dejar el link en la descripción, una cuenta que vamos a estar sorteando a llegar a los 2000 y llegar a los 300 en el canal de El Clan Así que chicos, quiero que me ayuden, que contenido quieren que traiga, estoy también jugando Fortnite, estoy jugando bastante Fortnite Así que si quieren que tipo de contenido sobre videojuegos quiera que traiga, solo sobre videojuegos o de tecnología También podemos hablar sobre, no sé, teléfonos, nuevas tecnologías, quiero que me ayuden Voy a dejar una, llevo un día, más de un día sin jugar, no he hecho ninguna partida Porque he estado ocupado en otras cositas Entonces quiero que me ayuden, voy a dejar una Una encuesta en la parte de comunidad, quiero que vayan allí Y me den su opinión, den su voto O si hay alguno de los temas que estoy colocando, vamos a colocar Fortnite Mobile Vamos a colocar las noticias Free Fire, vamos a continuar, eso no se va a cambiar Vamos a colocar tecnología como una opción En tecnología abarcaremos lo que son teléfonos Nuevas, puede ser, colocaremos otra tecnología que puede ser con nuevas tecnologías que vienen próximamente Vamos a colocar videojuegos Nuevos videojuegos, por lo menos algunos estrenos que se vienen Vienen algunos jueguitos que vienen próximamente Lirule Warriors, que es el que también estaré jugando Entonces quiero que me ayuden un poco a ver Cómo podemos, o denme en los comentarios una opinión sobre Qué contenido podemos hacer para crecer el canal Para tener un boom De medida en esto puede resultar Esto lo vamos a tratar ahí variando Dándole más al canal Quiero terminar este año por lo menos con los 2.500 Está un poco más de un mes, ya no nos queda mucho Unos dos meses prácticamente para lograr eso Entonces chicos quiero que me ayuden Quiero terminar este año con todo Quiero que te haya contenido que a ustedes les guste No solamente, no quiero ser uno más del montón Porque el canal de noticias Free Fire Que juegan Free Fire es muchísimo No queremos ser uno más del montón Quiero que ustedes me ayuden A no ser uno más del montón Y sé que ustedes me van a apoyar Yo se los voy a estar regresando a ustedes Para los jugadores de Free Fire Claro vamos a estar sorteando algunas cositas que quedamos en eso Saltando cuentas Tenemos algunas cuentas que vamos a estar por ahí sorteando Así que nada chicos Solamente quería comentarles esto Que ustedes me ayuden a lograr esto Vamos a hacerlo juntos Que seremos juntos Como lo hemos hecho hasta el momento Así que nada chicos Como siempre Cuídense Y nos vemos en el próximo video Adiós cracks